¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo un vídeo en colaboración con mis amigas AviloveJM, Yayi619 y Besi. Y bueno, este vídeo es para apoyar al mes de la lucha contra el cáncer, que es el mes de octubre, el mes rosa. Y bueno, en apoyo a esta causa les estamos haciendo este vídeo para mostrarles nuestros 10 productos de belleza rosados favoritos. Y bueno, chicas, también para decirles que por favor, por favor, se hagan la autoexploración. Lo pueden hacer a la hora de la ducha, antes de dormir, no sé, a la hora que ustedes quieran, que estén relajadas, pero no lo dejen de hacer. Y si ustedes notan alguna cosa rara, algo extraño, acudan a su médico, porque esto es algo muy serio y no queremos que siga pasando. Así que hagamos conciencia y nos exploremos. Y bueno, chicas, ahora sí, continuamos con el vídeo. Lo primero que quiero mostrarles es este labial de Too Faced, que es de los Melted. Es un tono fuchsia y les voy a hacer un swatch para que vean cómo se ve. Es muy cremoso, me encanta. Es súper pigmentado. Está precioso y es mi primer favorito. Ahora les voy a mostrar otro labial que también es mi favorito. Es este que traigo puesto. Es de los de Maybelline súper económicos de la gama de mates, que es nueva, no tiene mucho que salió. Y vean, es un tono fuchsia y es el 675. Les voy a hacer también un swatch para que vean cómo se ve. Es este de acá. Está bien bonito. Y ustedes ya saben que estos labiales los encuentran en cualquier farmacia y son súper económicos. Y por último de labiales les voy a mostrar este que es el Candy Jump Jump. Yo creo que todas lo conocen ya. Es un rosado neón. Es mate y me encanta. Ahí está. Es este. Aparte, como ya les he dicho otras veces, tienen un aroma súper rico como a chocolate. Eso me encanta. De estos labiales también. Y bueno, chicas, para continuar con mis rosados favoritos les voy a mostrar ahora este blush de Too Faced que es el Candy Glow. Es un rosado. Obviamente es súper bonito y deja un glow en el rostro bien bonito. Me encanta también. Otro de mis favoritos es este blush que se me figura a uno de Laura Geller. Está bien bonito y deja un glow. Es como brillo, pero un brillo bonito dorado. Es de la marca Physicians Formula. Estos cuestan alrededor de 13 dólares en Walmart. Ahora les quiero mostrar este esmalte rosado. Es un rosa como tornasol. Está súper bonito. Esta marca me encanta porque sus esmaltes están bien pigmentados. Secan súper rápido. Con una capa es suficiente. Pero si le pones dos se ve todavía aún más bonito. Así que se los recomiendo. Otro de mis favoritos es esta máscara que es la Puppet Up de Maybelline. Me encanta también. Sí. Les hice una reseña y vieron cómo sí deja las pestañas súper bonitas, aunque tenga yo otras favoritas. Ahora les quiero hablar de este favorito que es esta crema humectante. Es para el día, para la noche. Me encanta porque es humectante, humecta súper bien la piel. Tiene un aroma súper delicioso. Y bueno, se la tienen que aplicar en movimientos circulares por todo el rostro y hasta el cuello, chicas. Es súper importante que también hidraten su cuello porque es una de las partes donde se ve más la edad. Y sí, es de L'Oreal. En este video les voy a mostrar dos sombras que son súper económicas. Son de farmacia y están bien bonitas. Son en tono rosado, obviamente. Les voy a hacer un swatch de esta que es la de L'Oreal de la línea infalible. Está bien bonita, como que tiene muy luminosa. Espero que se vea. A ver, les voy a hacer un swatch del otro lado. Ahí se alcanza a ver. Está bien bonita. Y ahora les voy a hacer un swatch de esta de las Color Tattoo. Esta es la 55 Inked Pink. Y es un rosita también clarito. Muy bonito. Vean qué bonita está. Incluso si las utilizan juntas, hacen un trabajo precioso. Primero colocan la sombra en crema y la sellan con esta. Y se ve súper bonita. Muy luminosa e intensa. Me encantan. Y para cerrar con broche de Oreo les voy a mostrar la Beauty Blender que me encanta. La verdad es que no tiene comparación. Yo había probado muchas esponjas imitación antes de esta, de la original. Y me gustaban, pero yo decía, no, no creo que haga mucha diferencia. Pero ahora que la tengo, una amiga me la regaló y la verdad me dijo, ella te va a encantar. Y la verdad es que sí, no tiene comparación. Me encanta el acabado que deja en la base y la textura. Todo es súper suavecita. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, chicas, este fue el video de mis 10 favoritos en tono rosado. Y espero que les haya gustado. No olviden pasar a los canales de mis amigas. Les voy a dejar el link en la cajita de información para que vayan a ver sus favoritos. Y, chicas, recuerden explorarse, por favor. Y ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video. Les mando un beso. Bye.